Protagonistas en Toco y me voy Para este tipo de eventos tan importantes Venimos de un campeonato argentino de futsal Y actualmente se llevará a cabo El campeonato argentino de tenis de mesa Después de mucho tiempo Mendoza dirá presente En este certamen que reúne a los Mejores tenimesistas del País en la antesala de lo que va a ser el Sudamericano de Colombia y que mejor que Mendoza En la Concavo Arena pueda hacerse De este esperado evento Y que mejor que dialogar con el presidente De la Federación Mendocina de Tenis de Mesa Juan Archúa que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria Juan como le va buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un poco frío pero bueno, ya se va a poner más lindo Sí, tal cual, bueno Es lógico, del invierno tal cual Y bueno, hay que pasarlo rápidamente Bueno, imagino que no va a estar frío la Concavo Arena Porque se va a vivir un evento Muy esperado para la provincia, que es ser sede Del argentino y recibir A los mejores del país Por supuesto, aparte la concurrencia De jugadores, más o menos va a rondar Dentro de los 800 jugadores En todas las categorías Que van de los sub-9 De los chiquitos de 9 años Hasta la categoría principal Donde juegan nuestros mejores jugadores Como en el caso de Gastón Alto Jugador Sanchi Y Lorenzo, que es un jugador de Mendoza Que es nacido en San Rafael Que casualmente este fin de semana Se clasificaron los 3 a la selección argentina Lo que habla del nivel Que tiene Mendoza Y que ha tenido históricamente En los años 50 siempre hemos estado Teniendo jugadores en la selección mayor ¿Y cuánto hacía, Juan, que Mendoza No era sede de un argentino? Porque recuerdo Aquella Federación Mendocina de Vox En alguna oportunidad también ser sede De este tipo de eventos Mendoza no tenía un estadio cubierto Con una capacidad Acorde a un Cantoni, por ejemplo De los míticos estadios O un Obras Y ahora lo tiene ¿Hacía mucho tiempo que Mendoza No era sede de un argentino? Por lo menos más de 10 años Que no somos sede Y casualmente No éramos sede Porque no teníamos un estadio Con la capacidad suficiente Para poner casi 30 mesas Como tienen, por ejemplo El estadio que mencionaste De San Juan, el Cantoni Así que en esta oportunidad Bueno, se nos da Que tenemos un estadio Realmente cómodo Y gigante, diría Que nos permite realizar este evento Que estaba impedido Por eso, más que nada Así que Pero sí Como vos decías Hace muchísimo tiempo Que no teníamos un campeonato argentino Bueno, y algo tiene que ver Con lo que mencionó El buen nivel que tiene Mendoza Ha hecho que la Federación Argentina De Tenis de Mesa Deposite sus ojos En nuestra provincia Para albergar un torneo De semejante importancia Sí, por supuesto La Federación ha confiado Siempre se apoya En la Federación local Principalmente porque somos La Federación que Aportamos más jugadores En todas las categorías A los eventos O al circuito nacional Que se compone De varias fechas Con realización de torneos En varios lugares Más allá del Club Mendoza De regatas Que siempre ha sido El club referencia O emblema De la práctica Del tenis de mesa ¿Cómo viene hoy La conformación Y formación De los más chiquitos? Recién hablaba De un sub 9 Y desde ahí Empiezan las categorías Y sus prácticas Que el día de mañana Terminan siendo Por qué no Profesionales Hoy cómo están Las escuelas Y la formación De un deporte Que justamente A través de las escuelas También se practica En las entidades educativas Así es Sí, en realidad Empiezan a competir A los sub 9 Pero tenemos jugadores De 6 y 7 años Ya entrenando En Mendoza Realmente Los entrenadores De esta provincia En el caso De Matías Alto Gastón Luque Piruzi De San Rafael Hace un trabajo Fantástico Así que cuando ya Empiezan a competir A los 9 años Ya son casi veteranos Es un modelo Que nos ha replicado La Federación Argentina Porque nos ha dado Muchos resultados De Mendoza Casi de todos los eventos Que se hacen En las distintas provincias Mendoza Lleva Casi 30 40 niños Y otras provincias Grandes Como Córdoba Buenos Aires Llevan 5 Entonces eso ha llamado La atención Y se ha replicado Este sistema Nos han indagado Para ver cómo Seguimos Pero en eso Tiene una gran importancia El club Mendoza De regata Que nos permite Tener un acceso A gran cantidad De jugadores Juan En torno Al desarrollo De la actividad Y ya se lo pregunto Como dirigente ¿Se están aplicando Políticas deportivas Que acompañen el deporte? Recuerdo más de una oportunidad Charlar con Gastón Alto Esta necesidad De conseguir sponsor Para poder viajar O representar Por ejemplo Un club de Alemania Para participar En los torneos de elite Y dedicarse Y abocarse al deporte Siendo en la Argentina Un deporte amateur Pero que tiene profesionales Compitiendo En los clubes Más importantes Del mundo Probablemente Los dirigentes Han entendido Que el deporte Ha tenido un crecimiento Notable Para que Hay un acompañamiento Para con sus deportistas Y que No a partir De los resultados Sino que en la formación Se lo acompaña El atleta? Sí Bueno Estamos tratando De conscientizar A la gente Sobre este tema Sobre todo A las empresas Que son auspiciantes De los jugadores Tradicionalmente Nosotros dependemos Del apoyo del Estado Porque es una disciplina Que no es masiva Pero que ha tenido Un auge De hace A partir de hace Dos años Hacia adelante Realmente Se ha aumentado La cantidad De jugadores Participantes En la liga De Mendoza Con distintos clubes Y demás Pero Necesitamos Incrementar Ese apoyo Y que los empresarios Nos pudieran Dar una mano Con todo El aprendizaje De los más chicos Y todo lo demás Pero Jugadores como Gastón Alto Tienen que emigrar A Europa Porque allá Hay una competencia Muy alta Y muy competitiva A nivel de clubes Y que les abona Son casi Profesionales En Europa Los jugadores Que tenemos De Mendoza Que están jugando En las ligas europeas Pero si Necesitamos Incrementar Y lograr Que los empresarios Nos auspicien Pero bueno Es algo Que hay que seguir insistiendo Y que mejor Vidriera que teniendo Un representante olímpico Como Gastón Alto Y lo que significa también Por sus participaciones En la selección Junto con su hermano También Y las referencias Y los chicos que vienen Porque mencioné otros nombres Que son muy importantes Que el acompañamiento Empiece desde cero No que empiece A partir Los resultados obtenidos Teniendo a Gastón Alto Como referencia Me parece que es más que importante Por supuesto Por supuesto Aparte Y poder ir a la Concagua Arena Ven a ver este gran evento Que nos vengan a visitar Que nos vengan a visitar Excelente propuesta entonces Del 13 al 17 de julio Allí en la Concagua Arena La edición número 67 De este campeonato Argentino de tenis de mesa Después de mucho tiempo Vuelve a ser Mendoza protagonista Recibiendo a más de 800 tenimesistas Aquí en nuestra tierra Como siempre Juan Decimos un placer Poder dialogar con usted Y conocer más del deporte Y cómo se vienen implementando Políticas para el desarrollo del mismo Le mando un abrazo muy grande Igualmente Igualmente para toda tu audiencia Muchas gracias Gracias